Todo muy bien Mario por acá, gracias por atendernos, ¿cómo va eso? Muy bien, muy bien, acá con bastante caloría, por cierto el verano está llegando, se nos va la pandemia. Bueno, Mario, a ver, el motivo del llamado tiene que ver porque en el último tiempo cada vez más estamos escuchando en discusión a la gente del mundo político, sobre todo a senadores, diputados, hablar sobre las PASO, sobre las elecciones PASO del año que viene. Y ahora de hecho habló el gobernador de San Juan que propuso suspender las PASO para un menor riesgo sanitario y mayor ahorro económico, si bien obviamente en el caso del gobernador de San Juan ya estamos haciendo referencia a otra provincia, pero la discusión está instalada en líneas generales también. Bien, ¿qué pasa a nivel departamental, a nivel provincial, a nivel nacional? Obviamente usted es senador provincial y por eso es que lo llamamos, ¿no? Porque hemos escuchado diputados, perdón, provinciales, si bien hemos escuchado muchas posturas, usted ha presentado un proyecto referido a esto. Yo estoy trabajando ya hace bastante con el tema electoral, no porque sea un tema realmente que le toca a la gente, porque nosotros cuando vamos a los barrios las problemáticas de Mendoza están pasando por la falta de trabajo, problemas de agua, bueno, lo que ustedes conocen muy bien el tema ambiental. No obstante, en el marco interno de la política que hemos presentado, ya que cuando fue gobernador Cornejo para las últimas elecciones no permitió que se cumpla la ley, que es la boleta electrónica, nosotros habíamos presentado lo que es la boleta única de papel que permitía un gran ahorro para las elecciones y sobre todo destrabar el sistema de este político hegemónico de los grandes partidos que generalmente roban las boletas de los partidos chíricos y no lo dejan participar. Ahora, ante la misma problemática que vemos que los partidos grandes quieren eliminar la PASO porque les conviene, ¿no? Es mucho más sencillo para ellos manejar las listas y poner a los que ellos, volver a poner a los que siempre nos quejamos, ¿no? Es decir, cuando uno dice que están siempre los mismos y porque no dejan las internas aparecer. Por eso la PASO es una herramienta superadora en el tema de los partidos políticos para la democracia interna. ¿Cómo nosotros superamos este tema del ahorro y el cuidado de la salud del pueblo mendocino? Bueno, la PASO que hemos presentado, en primer lugar, respeta que exista que las internas se puedan hacer en forma abierta, es decir, que cualquier ciudadano pueda votar lo que es la interna de un partido para eso darle mucha más democratización al partido. Entonces va a existir con respecto a que los partidos que requieran estar en una interna, elegir en forma abierta sus candidatos, lo puedan hacer. Pero no es obligatorio, es más, no es permitido a aquellos partidos que tengan lista única. Porque entonces, ¿para qué ir a obligar? Y esto va de la mano de que los ciudadanos van a estar facultados de forma voluntaria a ir a la PASO, los que quieran ir a dirimir los conflictos, es decir, las internas dentro del partido que adhieren. Esto, entonces, vamos a tener una PASO. Solamente van a estar las listas de partidos que compitan internamente y que van a ir a votar solamente los electores, es decir, los ciudadanos, que quieran decidir dentro de esa interna partidaria, es decir, que quieran ayudar a elegir los candidatos dentro de su propio partido. Bien. O sea... Sí, 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 se entiende. O sea, lo que está claro, según lo que usted manifiesta, es que eliminar de antemano las PASO significa favorecer a los grandes partidos, o sea... Sí, sobre todo a los partidos que no tienen democracia interna, es decir, que van a... Cuando no hay PASO es muy fácil para las autoridades partidarias internas elegir, es decir, manejar los padrones, ¿no?, que es lo que pasaba antes y eso es lo que se cerró con la PASO. Pero le podemos quitar la parte mala de la PASO. ¿Cuál es la parte mala? Cuando yo tengo que ir a votar a un partido que yo quiero y que realmente no tiene una sola lista. Entonces, esto no sirve. ¿Para qué queremos ir a votar una sola lista y volver a repetir el mismo voto al mes? Lo ideal es votar de forma facultativa, pero que sea una elección abierta, es decir, que cualquiera pueda ir a votar sobre el partido que quiere dirimir una interna. Correcto, correcto. Sí, el año pasado de hecho pasó, ¿no?, que hubo en ciertas elecciones casos donde habían listas únicas y ahí sí es un despropósito total, ¿no?, porque pasó exactamente lo que usted plantea, que en diferencia de dos meses hubo gente que votó exactamente lo mismo, ¿no? Claro, y que se obligan a ir a hacer un voto que realmente es inútil, ¿no?, es decir, esas son las cosas que el ciudadano se empieza a enojar, dice, pero ¿para qué tengo que votar el mismo?, ¿para qué tengo que perder mi tiempo?, porque el tiempo vale. Y también hay un desgaste de boletas, un desgaste de propaganda electoral, un desgaste de recursos públicos, y en este caso ahora también podría incluso haber un desgaste en materia sanitaria. Exacto, bueno, ese es otro punto importante, ¿no?, ya que estamos con este tema de las PASO. El hecho que, por ejemplo, el año pasado hubo departamentos donde hubieron seis elecciones, ¿no?, digo, porque los municipios desdoblaron, la provincia desdobló, y las nacionales fueron apartes también. Por ende, en San Rafael, por poner un ejemplo concreto, hubo seis elecciones. ¿Hay que evitar que pase eso también el año que viene por el tema sanitario que usted bien hacía mención recién? No, creo que no va a pasar porque cuando pase eso es porque los propios intendentes juegan el juego de no tener, de poner todos sus recursos para ellos mismos, ¿no?, para perpetuarse el cargo que ahora va a ir eso cambiando porque no va a haber reelección indefinida, es decir, se va a democratizar un poco el tema en los municipios, y bien está, ¿no?, porque si no, tendríamos que tener cargos de intendente, eran como cargos monárquicos, que a una vez que llevaba el poder, te podrías perpetuar la cantidad de años que quisieras. Creo que, en general, tenemos que avanzar hacia el voto electrónico, el voto que sea mucho más sencillo. Es decir, si podemos transferir hoy día millones de dólares en una cuenta bancaria con un CBU, no se entiende todavía cómo por ahí no podemos ir mejorando la conectividad y el voto electrónico para poder votar de cualquier lado. Ahora fíjense que en Estados Unidos están votando por correo, es decir, días antes, semanas antes de la elección ya se puede pedir el voto en un proyecto de que se quiera sustragar. Estas son cosas que tenemos que ir agilizando. No nos pueden seguir asustando los partidos grandes con el tema del robo, de la adulteración y cuántas cosas dicen. La realidad es que cada día menos se presta a que se haga un fraude masivo, porque se manejan muchas cosas nuevas, ¿no? Que no estamos hace 100 años votando. Yo creo que hoy día se sabe perfectamente por estadística todo donde se puede haber hecho una vulneración de la elección. Es decir, no estaríamos ya con esta misma problemática. Creo que tenemos que avanzar porque tenemos que hacer elecciones. Tenemos que dar mucho más derecho a votar y más cosas, ¿no? Que la elección no caiga nada más de elegir solamente un concejal. No, tenemos que elegir en la propia intendencia. Podemos poner leyes a que se hagan por referéndum. Temas económicos que se hagan por referéndum. Es decir, yo creo que tenemos que dejar participar a la ciudadanía en los temas vitales. Porque si no, después lo que pasa son los martillazos que se le dan por la cabeza, los políticos, como en este caso el gobernador, le puso la 77-22 y se le fue para atrás. Le puso la reforma educacional y le fue para atrás. Porque estos temas son temas que tiene que decidir la ciudadanía. No meterlo así por la ventana. Bien. Ahora, el tema de la boleta electrónica, digo, es viejísima esa discusión, ¿no? Digo, y constantemente escuchamos ese pedido. ¿Qué pasa? Digo, ¿qué hay que hacer para que se concrete? No, ya está en la ley. Yo lo al revés. Lo que se planteó al revés, nuestra ley electoral de la provincia de Mendoza, la obligación es la boleta electrónica. Bueno, ¿y por qué no se cumple? Porque el ex gobernador de Mendoza sacó un decreto diciendo que suspendía la aplicación de la boleta electrónica porque era un costo que la provincia no podía plantar. Y el peronismo lo avaló porque obviamente le conviene. Este es el juego de los dos grandes partidos que permanentemente pareciera que son en contra, pero en realidad siempre están a favor del juego propio, ¿no? Hasta la grieta que siempre hablamos es un juego de conveniencias políticas. Bueno, no voté a él, votáme a mí, odié a aquel y me votá a mí. Y en realidad la ciudadanía siempre tenemos que votar por odio o tenemos que permitir, como esto de la boleta electrónica, que no se cumpla la ley porque no hay oposición que le diga. No, pero el año pasado cuando salió eso del Cornejo, en la propia legislatura nos juntamos todas las fuerzas más picas para poner aunque sea la boleta única. Bueno, no pueden poner plata para esto, hagamos boleta única que es más barata. Yo pienso, las dos fuerzas principales no quisieron, no dieron el apoyo a los proyectos y que eran de varios. Estaba el Partido de Mocla, estaba el PRO, estaba hasta la vicegobernadora, y no quisieron. En fin, acá te das cuenta de que no vamos a salir nunca de la pobreza y la traza que tenemos como país, e incluso te diría un poco más, en lo que estamos viviendo es un sistema nacional que se está cayendo a pedazos como Estado, ¿no? Estamos viviendo una decadencia institucional por el hecho de que tenemos los mismos personajes de siempre, son los mismos personajes que nos están manejando y nos manejan para sus conveniencias personales. Y desgraciadamente, en estas conveniencias, los que tenemos un 50% de pobreza y un 13, 14% de desocupación, de un dólar que va por las nubes, es la ciudadanía argentina. Bien. Mario, para cerrar y que quede claro el concepto, que está de todas formas más que claro, el proyecto entonces es que haya boleta electrónica y que las PASO no sean obligatorias, o solo sean obligatorias para partidos con más de una lista de candidatos y que se suspenda la obligatoriedad del voto para la ciudadanía. Esa sería la idea. Exacto. Es decir, que el ciudadano que quiere ir a votar pueda ir, pero el que no quiera ir no tenga ningún tipo de partido o sanción. Bien. Y que los partidos que solamente compitan son los que tengan internas que dirimir, no aquellos que tienen boleta a voto. Bien. Gracias, Mario, por el contacto con Dial Radio TV y con Radio Rivadavia San Rafael. Muchísimas gracias a ustedes por compartir esta información tan importante a los ciudadanos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Mario Vadillo, diputado provincial de Ciudadanos por Mendoza, hablando en Dial Radio TV y en Rivadavia San Rafael también. Gracias. Gracias.